muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver cubic figures 2 un platino por un euro en una hora hora y media aproximadamente y lo único que tenemos que hacer es crear figuras como todos los cubic anteriores pero en este caso es que no requiere ni guía por qué motivo porque una vez que estemos en el nivel le damos al voy a quitarme del medio vale a ver si me quita a ver si me quita la a ver si me quita la guía ahí está le damos al cuadrado y automáticamente nos va a salir el chito nos va a decir lo que tenemos que hacer así que lo cogemos vemos las piezas la ponemos y no hay mayor dificultad pues así todos los niveles nos dice automáticamente está ahí como empecemos lo voy a poner para que lo veáis está ahora mismo bueno está ahora mismo no sale el 20 y pico de mayo sale el 26 26 de mayo que no recordar vale a un euro veis y directamente ahora en cuanto carguemos el siguiente nivel le volvemos a dar al cuadrado y automáticamente nos vuelve a salir arriba la figura como se hace así que bueno lo vais a tener la historia a partir del 26 de mayo si no recuerdo mal pasaros simplemente el juego los primeros 50 niveles juego por trofeo por nivel y nada más si os gusta darle a la y compartir suscribiros muchísimas gracias nos vemos en los próximos vídeos adiós y y y y y y Gracias por ver el video.